El grupo Safir dedicado a la fabricación de productos de perfumería espera que su cifra de negocio se incremente en un 15% este ejercicio. Lo hace después de que en el pasado año la subida fuese de entre el 30 y el 35%, llegando su facturación hasta cerca de los 40 millones de euros. Este crecimiento sostenido puede permitir un aumento también del número de empleos. Igualmente todo es proporcional. Al final aquí hay mucha manobra directa y evidentemente la manobra directa, como la propia palabra indica, es precisa de tantos trabajadores como unidades que van al mercado. Entonces sí que podría ser correlativo, más o menos correlativo, un crecimiento en el empleo de un 10 o un 15% sí que es razonable. La empresa también tiene intención de adquirir una parcela aledaña. Con ella espera integrar todas sus naves en una única plataforma, ampliando sus instalaciones. Bueno, pues en definitiva es una ampliación de todos los niveles. Es una ampliación de almacén del producto determinado, es un almacén de materia prima, y también es una ampliación de productos de fabricación, de máquinas de fabricación, y también lo que se llama salas de maceración, que es un poquito como si dijéramos la bodega donde los perfumes van evolucionando y mejorando. Unas declaraciones de intenciones que han hecho durante una visita del consejero de Industria, Arturo Aliaga, a la planta de producción de esta compañía. Gracias. Gracias. Gracias.